Un viaje sin distancia por Roderick Scutch Una tarde, en una de aquellas reuniones, Judy recibió una llamada de Jim Bollen, que estaba rebosante de entusiasmo. Relató a Judy como el curso le había ayudado a abrirse a muchas ideas que antes le producían mucho temor y que quería compartir este nuevo mundo lleno de dones con sus lectores. Por lo tanto estaba examinando con su socio la posibilidad de ampliar el ámbito de intereses de la revista para incluir otros temas además de lo psíquico. Y quería contarles que la idea que habían comentado en el pasado de cambiar el nombre a la revista ahora era más que probable, que él sugirió espontáneamente. Cuando hablábamos del tema es el que hemos elegido para la nueva revista ampliada. ¿Quieres decir nuevas realidades? Preguntó Judy. Sí, eso es, contestó Jim, que nos gustaría inaugurar el nuevo formato con la primera presentación pública de un curso de milagros. Cuando Judy, Helen, Bill y Ken se reunieron para preguntar sobre la idea de sacar un artículo en nuevas realidades, la respuesta que todos recibieron fue afirmativa. Helen sin embargo no se sentía muy alegre y comenzó a repasar su letanía de objeciones. Bill le aseguró que permanecería en el anonimato, que Jim no imprimiría nada que ellos no aprobasen y que el curso iba a acabar estando expuesto al público muy pronto en cualquier caso. De esta forma dijo, sabremos que lo que se escriba será exacto y no sensacionalista. Una de las personas que había comenzado a trabajar con el curso, en otoño de 1975, era un periodista de 30 años, amigo de Judy, llamado Brian Van Denhorst. Brian era columnista del Village Voice, un popular semanario neoyorquino especializado en noticias curiosas e informes de investigación. Judy y Brian se conocieron a principios de 1975, cuando él la había entrevistado, mientras reunía material para una historia que estaba preparando sobre los fenómenos psíquicos. Aunque después de aquello no se vieron con frecuencia, hablaban por teléfono de vez en cuando y se habían hecho amigos. Cuando Jim Bollen preguntó a Judy si tenía alguna sugerencia respecto a un posible autor para el artículo sobre un curso de milagros en nuevas realidades, ella inmediatamente pensó en Brian. Sabía que había estado trabajando seriamente con el curso y que había experimentado muchos cambios positivos en sus relaciones. Aunque Jim no conocía a Brian personalmente, conocía su excelente reputación de reportero, por lo que decidió llamarle y hacerle la propuesta. La reacción de Brian a la sugerencia de Jim fue inmediata y entusiasta. Un artículo sobre el curso era algo en lo que realmente se podía meter a fondo y disfrutar. Con la ayuda de Judy, Brian hizo una larga lista de 20 personas, cada una de las cuales tenía una destacada reputación en su área de actividad. Entre ellas había educadores, psicólogos, hombres de negocios, escritores y un médico. El artículo se escribiría sobre algunos de aquellos personajes y su contenido trataría de cómo el curso había afectado sus vidas hasta aquel momento. Mientras Brian comenzaba a preparar su artículo, Jim Bollen llamó a Judy y le dijo que había decidido que querían incluir una extensa entrevista con ella en el primer número de la revista Nuevas Realidades. Venga ya, Jim, tu revista entrevista a gente como Richard Bass, no a Judy Scutch. Jim le explicó que aunque no lo reconociera, su trabajo para la psicología había hecho que su nombre resultara muy familiar a los lectores de la revista y que un relato aparte acerca de su papel en la publicación del libro sería muy apreciado por los lectores de la revista. Dijo también que una entrevista de este tipo añadiría impacto al artículo que Brian estaba escribiendo. Jim tardó casi una hora y tuvo que utilizar su lógica más persuasiva para que Judy consintiera en preguntar a su voz interna qué debía hacer. Asimismo, Judy contó a Helen y a Bill el proyecto de Jim y ellos acordaron preguntar también. Para su sorpresa, la respuesta que recibió Judy fue un enfático sí, mientras que Helen y Bill escucharon una respuesta igualmente afirmativa. Entre tanto, a primeros de mayo, la organización de Hugh Lynn Case, la Asociación para la Investigación y la Iluminación, envió el comentario sobre el curso. Esto es un extracto. Los tres libros constituyen uno de los sistemas de verdad espiritual más destacables a los que se puede acceder hoy en día en el mundo de la metafísica. Es una obra de revelación del siglo XX, cuyo ámbito virtualmente no tiene límites. Quien quiera que busque a Dios y que haya estudiado la literatura metafísica, el nuevo pensamiento o los misterios de las religiones de Oriente u Occidente, debería leer un curso de milagros. Poco después de la aparición del comentario, la librería de la asociación pidió 50 juegos. Para Bill, esta era una de las señales por las que deberían tratar el tema de una nueva reimpresión del curso. De los 5.000 juegos que fueron impresos, quedaban unos 2.500, los cuales gastarían para los seis meses siguientes si se mantenía el ritmo de la demanda. Pero, teniendo en cuenta la revista de la asociación y suponiendo que el artículo Nuevas Realidades tendría algún efecto sobre los pedidos, Bill sentía con claridad que debían encargar otra impresión. Una vez más, los pros y contras lógicos fueron estudiados. Obviamente, nadie tenía una idea exacta del efecto que tendría en el artículo y la entrevista en las órdenes de compra. Pero Bill sintió que se podía esperar que fueran unos 1.000 los pedidos de los lectores de la revista Nuevas Realidades. Bob pensó que aquella era una estimación muy optimista para una revista con una tirada de 14.000 ejemplares. Y, después de la típica discusión infructuosa, preguntaron en su interior. Cada uno de ellos escuchó que se debían encargar otros 5.000 ejemplares. Pero Bill escuchó, además, que debían ser encargados de forma inmediata. Cuando Bob llamó para encargarlos, le contestaron que tardarían tres meses en servir los libros. Es perfecto, dijo Bob. Esto nos pone a mediados de junio. No los necesitaremos hasta dos meses después. Qué poco sabía entonces. Al final del artículo de Brian, la revista imprimió un recuadro con la información de cómo obtener el curso. Y cinco días después de que el número fuera enviado por correo, la fundación comenzó a estar abarrotada de pedidos. Para Bob, esta fue la señal de que debía renunciar a su puesto de presidente de la sección de envíos postales. Y la fundación contrató a una secretaria para gestionar los pedidos y la correspondencia, ya que ambos parecían ir en aumento. A mediados de junio, Bob vio que escaseaban los libros. El encuadernador estaba teniendo algún problema y los envíos se retrasarían de cuatro o seis semanas. No había otra cosa que hacer que procesar el correo y preparar las etiquetas hasta que fuera servida la segunda remesa de libros. Cuando los nuevos libros estuvieron listos a finales de junio, ya había más de mil pedidos acumulados. Nadie podía creérselo. Una revista que tenía una tirada de 14.000 ejemplares, era responsable de 3.500 pedidos en un periodo de cuatro meses. Otra reimpresión de 7.000 juegos de libros que fue encargada, tan pronto como se recibió la segunda, llegó en octubre. Por entonces, los pedidos llegaban a un ritmo de unos 25 diarios y había una serie de librerías que habían solicitado poner el libro a la venta. La cuarta reimpresión de 10.000 juegos se sirvió en enero de 1978 y entonces se pudo abastecer a los libreros especializados en temas metafísicos. Evidentemente, la información sobre el curso se transmitía de boca en boca. Tres meses después de la edición de los artículos en Nuevas Realidades, se habían recibido pedidos de los 50 estados, así como de numerosos países del extranjero, entre los que se contaban Australia, India y Sudáfrica. Además, todos los días llegaban cartas de agradecimiento de gente que contaba cómo el curso ya les había ayudado a sanar relaciones que antes daban por perdidas. Para Helen y Bill, ese fue el momento de tocar fondo. Las cartas eran un premio a los 10 años que habían pasado recibiendo, transcribiendo y cuidando el material. Hasta el día de hoy, aún no se ha hecho ninguna publicidad remunerada del curso. Sin embargo, hay muchos profesionales que trabajan con él y le comentan en muchas de las conferencias que lo realizan regularmente. Así, un psiquiatra puede dirigirse a un grupo de salud holística o un psicólogo puede dar un seminario de transformación personal describiendo cada uno de ellos la forma en que el curso ha influido en su vida. De esta manera, cada uno ayuda a extender el conocimiento del curso que tal como uno de los conferenciantes afirma es uno de los documentos más importantes del siglo.